Y ya pronto, pronto van a salir estos dinamos a la venta. Estamos en etapa de pre-lanzamiento, pero si ustedes quieren hacerlo, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es seguir los pasos o asesorarse de la lista de reproducción que les voy a dejar al final de este video. Y los invito a que se suscriban al canal. Si tienen alguna inquietud, también yo los puedo asesorar si me dejan sus comentarios. Bueno, y vamos a continuar con este video que nos da herramientas para emprender conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico. Si tienes una idea de negocio que ya se está consolidando, este es el momento de buscar una mano amiga para hacerlo una realidad. En este video les voy a compartir cómo la Secretaría de Desarrollo Económico le ayuda a emprender conjuntamente para hacer visible su negocio, como lo estoy haciendo en estos momentos con los dinamos Tesla. Vamos primero a remitirnos a la página principal de la Secretaría. Obviamente les explicaré lo que deben hacer. En esta página, cuando entremos, encontrarán programas o convocatorias financiadas por el distrito para apoyar a los ciudadanos que estén interesados en promover pequeños emprendimientos, buscar trabajo o fortalecer su microempresa, entre otros programas de gran relevancia. Y lo único que tienes que hacer es mirar los programas. En mi caso es la ruta Bogotáe. Pero si estás interesado en otros, no dejes de inscribirte si cumples los requisitos. También puedes encontrar financiamiento para las ideas de negocio de tu emprendimiento. Entonces, si tú quieres inscribirte como yo a la convocatoria de Bogotáe, puedes ir personalmente o dirigencia el formulario que aparece en la página. Yo ya lo hice acercándome a sus instalaciones. Bueno, nos encontramos en la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Bogotá. Y es aquí donde tienen que traer, por así decirlo, sus emprendimientos. Como ustedes pueden ver, yo ya tengo el emprendimiento de los Dinamos Tesla. Y ya llegué aquí para que me asesoraran a llevar de la mejor manera el emprendimiento que estoy llevando a cabo. Entonces, este es el lugar. Yo pondré en el video la dirección. Para los que estén interesados en emprender, encuentren aquí una mano amiga. Bueno, si te gusta la idea, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.